Hola a todos, hola a todos y bienvenidos. Se ve bien el reloj ahí, dice bien la hora, ¿verdad? Ahí sí, con el zoom de la cámara. Pero, ¿y si volvemos a la realidad? Aquí, a unos, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro metros, cuatro metros, donde tengo la mesa del comedor sentado en la silla, ¿qué ves ahí? Ahora más o menos, como ya has enseñado, los números del reloj y conocéis el orden que tienen, bueno, pues te puedes hacer poco más o menos a la idea. El reloj medianamente te dice la hora, medianamente, pero cuando está un poquito oscuro tengo la luz encendida y tal, igual, apagas y eso, bueno, cada vez se ve peor. No me dice la hora, por lo tanto, vamos a solucionar el problema porque prácticamente la tienes que intuir. Verse, verse, no se ve. Por cierto, si alguien está diciendo, pues ponte las gafas, pues las llevo puestas. Y aún así, no se ve como se debería. Creo que se puede mejorar mucho esa esfera para que los números sean más visibles o mejor visibles desde lejos y no tengamos que estar deduciendo si son menos veinte, si es las doce y media, una menos veinte o ahí más o menos te puedes equivocar poco, pero cuando anda entre el cuatro y el cinco, ahí andas medio en duda y si se va acercando la tardecilla que empieza a anochecer un poco tal, ya eso, cada vez se ve peor. Se tiene que ver mucho mejor. Bueno, pues ya le tenemos aquí en la mesa de despiece. Vamos a ver cómo está, porque hay que quitarle, para poderle hacer lo que yo quiero, hay que quitarle el cristal, para poder acceder a los números de la esfera. Y tiene unas patillas por aquí detrás. Ah, vale, es fácil, vale, vale, es muy fácil, es muy fácil. Tiene estas patillas que van ahí como haciendo una especie de ballestilla. Simplemente lo sacamos de ahí. y debería de salir sin mayor problema. Efectivamente, porque cualquiera vuelve a casa diciendo que se ha roto el... No, sale de aquí. Hay que hacer un poquito de palanca. Decía que cualquiera vuelve a casa diciendo que se ha roto el reloj. Vale, ya tenemos a la esfera. El cristal no hace falta sacarle de ahí. Con cuidado, porque es cristal, cristal, por lo que veo. Porque se ve aquí un poquito astillado del corte, o sea que no es plástico ni similar. Es cristal. Le apartamos y ya tenemos acceso a los números. Esto va a ir rápido, por lo que veo. Vale. Ahora viene la parte difícil. Difícil entre comillas. ¿Por qué escoger un rotulador permanente? Hay muchas formas de hacerlo. Puedes encintar toda la esfera, excepto los números, que luego se pueden recortar con cinta de carrocero. Se puede encintar todo, recortar los números y con un spray le das, desmontando las agujas y tal y cual. Las agujas no las quiero tocar, así que voy a ir a lo fácil. Con un rotulador permanente, que la función me la va a hacer igual. Con un rotulador permanente, las agujas si me estorban, pues las muevo un poquito. Las muevo un poquito, no desde aquí, desde la aguja. Las muevo un poquito desde aquí. A ver, giro de aquí y se puede ver cómo se mueve la aguja desde ahí. Para que vaya sincronizada con la aguja del minutero, con la aguja de la hora, porque si yo la muevo directamente desde aquí, pues a lo mejor las vuelvo locas. Esto va a ser más de paciencia que de otra cosa. Me acerco al borde, sin meterme para abajo. Recorto primero el perfil. Y relleno. Esto, esto lo pueden hacer hasta los niños. Esto en estos días de lluvia, que estamos en verano, parece mentira, pero que están viniendo unos días que parecen de otoño o principios del invierno, si me apuras. Y esto pones a un niño a dibujar ahí, a rellenar los numeritos, como le dé la gana y mira. Entretenido el padre o la madre y entretenido el niño. Bueno, así, no hay más. Fíjate que difícil, ¿eh? Intentando, ahora que todavía está fresco, no apoyar encima de lo que acabamos de pintar, para no cochinear todo, porque si apoyas la mano y luego tocas ahí en el reloj, pues lo vamos a cochinear todo. ¿Qué ocurre, por la circunstancia que sea? Bueno, pues con un poquito de, un papelito limpio y un poquito de disolvente, se puede limpiar. Pero que si no ocurre, mejor. Cuanto menos manches, menos tienes que limpiar. No quiero apoyar en la aguja, por no quitarlas, mayormente. No quiero apoyar en la aguja, por no quitarlas, mayormente. Se puede dejar de las dos maneras. Que yo voy dando vueltas al reloj para mi comodidad y no me di cuenta que me estoy saliendo del plano. Pero que se puede dejar de cualquiera de las dos maneras. O relleno totalmente, o simplemente remarcando el perímetro. Eso ya, a gusto de cada uno. Otra opción también sería pintar la esfera y dejar los números en un color oscuro, pintando la esfera, y dejar los números en, así, en blanco tal y como está. En relieve. Bueno, eso ya, a gusto de cada uno. Yo los voy a rellenar. Bueno, yo los voy a rellenar. Bueno, pues así, todos. Bueno, pues me queda el 6, pero es más de lo mismo. No sé cuánto rato llevo aquí, pero, ¿cuánto? 15, 20 minutos, por hora. Media hora lo sumo. No he mirado el reloj cuando he empezado, pero, más o menos. Bueno, pues así, todos. Bueno, pues así, todos. Gracias. Vale, esto está. Cerramos el rotulador, por supuesto, y la parte difícil, como quien dice, está hecha. El rotulador es nuevo. Puedes usar uno que tengas ya por ahí a medias o eso, pero sí es importante que no sea uno que esté casi gastado, porque unos números te los va a hacer más remarcados, otros menos, igual te queda sin tinta y queda hecho un churro, bueno, pues sí, además un rotulador de estos vale, ¿cuánto? Un euro y poco, apenas dos euros, una cosa así. Y se trata de que queden los números uniformes. El mismo tono en todos a poder ser. Ahora que los quieres hacer de colorines, bueno, eso ya es cosa tuya. Lo vamos a dejar que seque así un poquitín antes de cerrar, que tarda muy poco en secar. Vale, yo creo que ya ha secado de sobra. Esto en apenas un minuto, un par de minutos, está seco. Vale, para colocarlo, lo bueno que tiene que el sistema de fijación por detrás, tiene aquí como estos dientecitos, para poder elegir, oye, ¿cuál nos viene mejor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues lo normal sería el de tres, que pilla en el medio. Y el de tres, que pilla en el medio, nos pilla, por lo que veo, tiene aquí una rayita también, sí, en el doce, en el centro del doce. Con lo cual, es muy fácil colocarlo, porque da igual que lo pongas así, que así, que así. La esfera no tiene, hay otros relojes que tiene la fijación en la esfera, y entonces sí que tienes que fijarte, pues poner, por ejemplo, las doce, lo más centro posible hacia arriba, para que luego no se quede la esfera volcada, no se vea volcada, ¿vale? Bueno, a ver, despacito para adentro, porque si ha salido con facilidad, pues debería entrar de la misma manera. Ahí, poquito a poco, haciéndole sitio, ya está adentro. Y ahora, pues las pestañitas, de la misma manera que estaban. Metemos allá adentro, enganchamos de un sitio, hacemos un poco de palanca, ahí, en su sitio. Más fácil no puede ser. No en la grande, ¿eh? No en esta grande, tiene que ir en la pequeñita de abajo, en esa forma que tiene ahí. Enganchamos de un lado, llevamos del otro, haciendo un poquito de fuerza, ahí, ya está. Yo pensaba que me iba a costar más desmontarle, porque debe ser otro, pero yo tenía en la cabeza, en la memoria tenía la imagen, de que llevaba con un cordón de silicona, o cola caliente, de cola caliente, mejor dicho, en todo el perímetro. Y ya estaba aquí, con el cúter o la cuchillita, para cortárselo. Pero, no, esa debe ser otro reloj que tenía. O que ya desarme en su momento, yo que sé. Pero tenía ese recuerdo ahí en la memoria. Pensaba que era así. Y esto viene muy bien, muy fácil. Desmontar y desmontar. Vale, de maravilla. Perfecto. Oye, no puedo creerlo. Se me ha quedado un pelo metido dentro. No puedo creerla. Volverla a desmontar. Eso no se puede quedar ahí. Vale, ahora sí. Echamos un poco de flus flus. Y limpiamos un poquito la esfera, que le he dejado todos los dedazos por ahí marcados. Yo lo gordo, ya se lo he quitado. Si no le gusta, ya sé lo que tiene que hacer. Perfecto. De maravilla. El contraste es significativo. Este es personalizado especialmente para no cegatos. Pero ya vista cansada, etcétera, etcétera. Ya sabéis. Vale, le ponemos la pila. Positivo para... ¿Dónde está el positivo? Aquí, para allá. Positivo para allá. Pues este tiene la pila de aquella manera. Esto funciona más en dos días que en uno. Bueno, voy a ponerle una nueva. No me la habré cargado. También tendría gracia. No, no. Funciona bien. Uy, qué susto. Porque cuando lo he descolgado de la cocina, sí que funcionaba bien. Pero bueno, estaría la pila ya medio de aquella manera. Vamos a ponerle en hora. Trece, cincuenta y cinco. Que son las dos menos cinco. Trece, cincuenta, a ver... cincuenta y seis. Pongo cincuenta y siete. Cincuenta y cinco. Me voy a adelantar un poco. Prefiero ir un minuto adelantado que un minuto atrasado. Prefiero llegar un minuto antes que un minuto tarde. Ahora sí se ve bien. Hasta sin gafas. Ahora se ven las dos y veinte pasadas. Dos y veintidós aproximadamente. Perfectamente. Incluso se apago la luz. La verdad que hoy hace bastante buen día y se ve muy bien. Pero que incluso si bajo la persiana de la cocina, se seguiría viendo perfectamente. Al contrario que antes. Problema solucionado. Nada más que eso. Espero que alguien le sirva. De ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.